Solo espero que la encontremos. Si la encontramos, le daré un abrazo fuerte. Me sorprende que sigas demostrando cariño por Morita a pesar de que te arrancó el ojo. Y tuviera que quedarme ciega por proteger a un ser querido, que valga la pena. Pero hay un problema, no sabemos dónde está Morita. Chicas, tenemos la ubicación de Morita. ¿Qué estamos esperando? Vamos ahora. Muy bien, pero antes tenemos que prepararlos. Ya rojiste. Público difícil. Llegó la hora. Wow, se ven épicas. Bien chicas, este es el plan. Morita ha sido secuestrada y llevada a la guarida de Fuxialina. Nuestra misión es ir a su guarida, rescatar a Morita, y derrotar a Fuxialina. ¿Fácil? Pero hay un problema. Fuxialina está bien entrenada y armada. El punto sería deshabilitar las armas antes de hacer algo drástico. Wow, planeas mejor que yo. Vamos ahora. Vamos ahora. Para el punto sería deshabilitar las orniencias. Vamos allá.